Música Tantos años encerrada sintiendo miedo de todo Sintiendo que tengo la culpa me deterioro En mi propio palacio en la tumba que creé En mi propia existencia nunca he sabido que hacer Vi morir a mi madre frente a mi se desmayó Me hicieron creer que la culpable fui yo Esos hombres de negro pudrieron mi corazón Y me escondieron la verdadera razón sin compasión No quise salir ni yo confío en nadie Me refugio en el PC a la luz de la pantalla A mi propio ser le puse vallas No tienes ni idea de lo difícil que fue vencer esta batalla Y no importa nada solamente fui un estorbo Para la investigación de mamá ahora todo está roto Dedicó su vida y la perdió por culpa mía Si hubiese sido mejor todavía estaría activa Cuantas lágrimas cayeron en las letras del teclado Cuantas veces sentí pena por mi misma y lo pasado Solamente me consuela el brillo de mi monitor Deja de castigar me lo pido de corazón Cuantas lágrimas cayeron en las letras del teclado Cuantas veces sentí pena por mi misma y lo pasado Solamente me consuela el brillo de mi monitor Deja de castigar me lo pido de corazón Cuantas veces que me dicen Fue tu culpa, tú la mataste Dejadme en paz, solo quería estar con mi madre Quería jugar con ella, pasar tiempo con ella No es normal, fui pesada y por eso me gritaste Quería despertar, por eso contacté con ellos Aproveché lo de Medjet para entrar en su juego Despertar el corazón de Sakura Futaba Mi babá se puso en contacto con ellos sin mostrar su cara Descubrí que no era cierto, que me habían engañado Que la realidad no era como yo estaba pensando Mi madre siempre me quiso, mi madre siempre lo hizo Siempre lo supe pero mi corazón no lo había visto Encontraré a los hombres que la asesinaron Me uniré a los ladrones para dejar esto claro Superaré mis miedos y me volveré alguien fuerte Saldré de mi habitación y lo enfrentaré todo de frente Cuantas lágrimas cayeron en las letras del teclado Cuantas veces sentí pena por mi misma y lo pasado Solamente me consuela el brillo de mi monitor Deja de castigar me lo pido de corazón Cuantas lágrimas cayeron en las letras del teclado Cuantas veces sentí pena por mi misma y lo pasado Solamente me consuela el brillo de mi monitor Deja de castigar me lo pido de corazón